El reembolso más grande en la historia de las declaraciones de impuestos. ¿Será posible recibir hasta 20 mil dólares? Así es, amigos de este canal. En la siguiente temporada de impuestos del año 2022, los contribuyentes que presenten una declaración de impuestos podrían recibir más de 20 mil dólares de reembolsos por sus impuestos. ¡Bienvenidos! Si quiere conocer cuál sería su situación, quédese hasta el final de este video. Que tiene la información para saber cuánto recibirá usted de reembolso en este tiempo de pandemia. Aquí también usted podrá convertirse en preparador profesional de impuestos. Suscríbase a este canal. Primero explicaré la parte de los ingresos. Cuando usted trabaja en Estados Unidos, tiene un ingreso que los empleadores lo reportan en la forma W-2. Esta es la forma más común que los trabajadores de este país recibimos. Dependiendo de su ingreso y de su estado civil de presentación, podría recibir más de 20 mil dólares de reembolso en la siguiente temporada de impuestos por los créditos y sus aportes a los pagos del impuesto federal. Los créditos del Air Income Credit e ITC por sus siglas en inglés, el crédito por ingreso del trabajo va desde 1,502 hasta 6,728. Bien, hagamos números para calcular su situación. Todo escenario será diferente. Por eso escuche detenidamente este video para comprenderlo. ¿Quiénes califican para este crédito? Estas son las principales reglas de elegibilidad sobre si pudiese calificar para el crédito tributario por el ingreso del trabajo. Debe tener al menos un dólar de ingreso por su trabajo. Las pensiones y el desempleo no cuentan. ¿Puede ser empleado por cuenta propia? Sí. Sus ingresos por inversiones no deben ser mayores a 10 mil dólares. En 2021 puede calificar para el Air Income Tax Credit si está separado, pero aún está casado. Para hacerlo, no puede presentar una declaración de impuestos conjunta y su hijo debe vivir con usted más de la mitad del año. Este es un caso especial. Además, no debe haber vivido con su cónyuge durante los últimos seis meses o debe tener un acuerdo de decreto o de separación. Si está en proceso, si fue abandonada por su cónyuge. Ese es el caso. No debe tener que presentar el formulario 2555 de ingresos de vengados en el extranjero. Las parejas casadas califican. Las cabezas de familia, madres solteras, padres solteros, califican. Para solteros que tengan ingresos hasta 15,980 o casados hasta 21,920, el crédito, si no tiene ningún hijo, recibirá 1,502 dólares. Si tiene un hijo calificado, el crédito es de acuerdo con el ingreso y este es de 3,618 el máximo. Y se elimina progresivamente cuando alcanza un ingreso de 42,158 para cabezas de familia, solteros y viudos calificados. 48,108 para casados que declaran en conjunto. Con dos hijos calificados, el crédito es de acuerdo al ingreso y este sería 5,980 dólares y se eliminará cuando alcance los 47,915 para cabezas de familia, solteros y viudos calificados. 53,000 para casados. Con tres hijos hasta 6,728. Se elimina si empieza a ganar 51,464 para cabezas de familia, casados y viudos separados. Y para casados, en conjunto, 57,414. Hablemos del crédito tributario por hijos. Este es el segundo crédito que suma para su reembolso. ¿Cuánto es el crédito tributario por hijo en 2021? El plan de rescate económico promulgado el 11 de marzo del 2021 amplió el crédito para 2021 para brindar más ayuda a más familias. Ha pasado de 2,000 dólares por hijo en el 20 a 3,600 dólares por cada hijo menor de 6 años. Por cada hijo que tenga de 6 a 17 años, aumentó de 2,000 a 3,000 dólares. Puede calificar si es que es menor de 17, es decir, 16 años o menos, al final del año tributario para que reclame este crédito. El hijo debe ser hijo suyo, hijastro, hijo de crianza, pero debe estar viviendo con usted todo el año completo. No olvide suscribirse a este canal. Este canal es para su beneficio, únicamente. El crédito por el cuidado de hijos es el tercer crédito. Hijo por dependiente es un crédito tributario que puede ayudarlo a pagar el cuidado de niños calificados y otros dependientes elegibles. El crédito se calcula según sus ingresos y un porcentaje de gastos en los que usted incurra por el cuidado de personas calificadas que le permiten buscar trabajo. La condición es que tanto el papá y la mamá tengan trabajo. Si es que uno de los dos permanece en la casa, este crédito se cancelaría. En el 2021, la ley del Plan de Rescate estadounidense, promulgada el 11 de marzo de 2021, hizo que el crédito fuera sustancialmente más generoso. Hasta 4,000 para una persona que califica y 8,000 para dos o más personas elegibles, potencialmente reembolsable para quien no adeude impuestos para poder reclamar el crédito después que cumpla con los requisitos. Esto significa que más contribuyentes serán elegibles para el crédito por primera vez y que para muchos contribuyentes el monto del crédito será mayor que en años anteriores. Sin embargo, los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de 438,000 dólares o más no son elegibles para este crédito, a pesar de que pudieron haber reclamado este crédito en el pasado. Ahora voy a realizar un escenario de ingresos bajos con tres hijos. Para determinar el crédito que podrá recibir si usted tiene ingresos entre 14,800 a 25,250. Si tiene tres hijos, su crédito podría ser de 6,728. Su crédito adicional sería de 10,800 si son menores de seis años. Si son mayores de seis años sería 3,000, es decir, 9,000 dólares. El crédito entonces alcanzaría un monto de 17,528 para menores de seis años y 15,728 para mayores de seis hasta 17 años. Y además, si usted pagó una retención en el crédito federal, esto se sumará a su reembolso y podrá recibir 20,000 dólares o más. Si tiene dos hijos, su crédito podría ser de 5,980, el EITC. Su crédito adicional será de 7,200 si los niños son menores de seis. Y si estos son mayores de seis, el crédito llegará a 6,000. El crédito total de su reembolso podría oscilar entre 13,180 si son menores de seis años u 11,980 si estos son mayores de seis hasta 17 años. Si en su hogar solo hay un hijo, su crédito podría ser de 3,618. Su crédito adicional será de 3,600 si es menor de seis y de 3,000 si es mayor de seis. El crédito podría ser de 7,218 para un menor de seis años y de 6,618 si ustedes tienen un hijo entre 6 y 17 años. Si los dos cónyuges trabajan y pagan por el cuidado de niños, entonces podrían recibir hasta 4,000 dólares si tienen uno y hasta 8,000 dólares por el cuidado de los dos niños. Esto sobrepasaría los 20,000 dólares de ingresos por un reembolso en este año 2021. Que presentaremos los impuestos en el año 2022, ya en pocos meses. Así que, amigos, amigos, usted puede ya ir haciendo números. Por supuesto que el crédito se verá reducido si usted está recibiendo los pagos anticipados. Este cálculo que yo he presentado es para las parejas o personas que no están recibiendo. Usted simplemente puede hacer la resta, la aritmética, para rebajarse lo que ha recibido. Además, si un niño nace en el 2021, no olvide que vendrá con 5,000 dólares porque recibirá 3,600 del crédito por hijos y 1,400 dólares del recovery credit, del crédito de recuperación por la pandemia. Así que, amigas y amigos, ese dinero guárdelo, póngalo en una cuenta de ahorros. Pero prepárese a recibir un buen reembolso. No olvide que en este canal usted puede aprender a hacer impuestos para la siguiente temporada de impuestos y convertirse en un profesional tributario. Aquí le dejo el enlace, el link, en donde puede recibir mayor información de nuestros cursos. Muchas gracias. No olvide suscribirse a este canal en la temporada de impuestos. Le voy a mantener muy bien informado. Muchas gracias por esa confianza y por suscribirse a este canal. ¡Excelente día! ¡Gracias!